Muy buenas a todos gente, bienvenidos sean a un nuevo vídeo para este canal. Yo soy Anki y el día de hoy les vengo a enseñar cómo cambiar nuestro Eden Eternal de Steam por el Vendetta. ¿Por qué haríamos esto? Bueno, primero, básicamente tenemos todo lo que Steam nos puede ofrecer. Entre poder compartir capturas de pantalla, vídeos, acceso a las notas y el que podamos empezar a juntar tiempo de juego en nuestro perfil de Steam usando la aplicación oficial de Eden Eternal. Obviamente hay ventajas y desventajas al respecto, lo cual una de ellas es que tenemos que actualizar manualmente siempre el juego. Pero por otro lado, pues tenemos en que podemos jugar incluso si queremos los dos servidores al mismo tiempo, pues siguiendo una serie de pasos. El primer paso, lo más indispensable, simplemente instalar el juego así como si fuera el juego normal. Nosotros podemos simplemente iniciar el juego y el launcher de Eden Eternal oficial, pues se abrirá, se actualizará. No habrá absolutamente ningún cambio, podemos iniciar el juego, funcionará exactamente como debería, pero pues venimos a cambiar de lugar el juego. Bien, lo primero, tenemos que encontrar el lugar en donde nuestro Eden Eternal Vendetta está instalado, el cual podemos buscarlo en su instalación por defecto. Yo en mi caso lo instalé en otro disco duro, el cual es el de, aquí tengo la carpeta de Eden Eternal Vendetta y aquí están todos los archivos. Bien, lo primero, ya teniendo los dos juegos instalados, simplemente vamos aquí a Steam, vamos a darle en Administrar, que es el icono del engranaje. Y vamos a ir en Administrar, Explorar archivos locales. Ya nos abrirá la carpeta del juego, el cual esta carpeta, dependiendo si ustedes quieren jugar los dos servidores al mismo tiempo, o sea ir cambiando entre el oficial y el vendetta, pues simplemente cambiar el nombre, dado caso de que no lo vayan a jugar para nada, para nada, si absolutamente para nada, pues lo pueden eliminar completamente la carpeta. En mi caso, simplemente le cambio el nombre, Eden Eternal Oficial. Cualquier nombre va, no hay problema con eso, simplemente que no se les pierda entre los juegos que tengan. Ahora, teniendo la carpeta de Eden Eternal Vendetta, simplemente vamos a copiar o cortar lo que ustedes deseen. Yo les recomiendo copiar el juego para tener así un respaldo, porque dado caso de que el launcher oficial de Eden Eternal se actualice, pues puede reemplazar archivos accidentalmente. Entonces siempre es bueno tener un respaldo. Vamos a copiar o cortar la carpeta de Eden Eternal Vendetta y simplemente lo vamos a poner aquí en la carpeta donde está la carpeta del oficial. Ahora simplemente hacemos que la carpeta se llame exactamente igual que el servidor oficial Eden Eternal, teniendo todos los archivos intactos de Enter. Todavía no inicia en el juego, debido a que esto pues ejecutará otro launcher, el cual no queremos que se ejecute. Pero antes de iniciar el juego desde Steam, simplemente vamos a la misma carpeta o simplemente ya que tenemos cortada la carpeta, podemos darle aquí en administrar. Explorar archivos locales, así como abrimos la carpeta del juego oficial. Y nos llevará exactamente a la misma carpeta que tenemos de Vendetta. Nosotros vamos a ejecutar el archivo patcher.exe y nos abrirá el launcher de Vendetta. Simplemente actualizamos nuestro juego, nos aseguramos de que pues está actualizado y una vez ya no ejecutan el juego, simplemente cerramos el launcher. Después de esto vamos a ir en administrar y vamos a ir en propiedades. Aquí tenemos parámetros de lanzamiento. Lo único que tenemos que hacer es escribir guión G. Así como lo ven, guión G. Es todo lo que hay que escribir. Y cerramos la ventana, se guardará automáticamente. Y ya lo único que queda es simplemente darle en jugar. Como verán, el cliente de Vendetta se ha abierto. Y podemos jugar sin ningún problema. Tenemos la interfaz de Steam completamente funcional. Tenemos el tiempo de juego corriendo. Tenemos acceso a la ventana de notas. Tenemos la posibilidad de tomar capturas de pantalla con F12 o cualquier otra tecla que tengan asignada. Podemos ver las capturas de pantalla de este lado. Y las podemos compartir en el muro de comunidad de Steam. Tenemos acceso a los amigos. Podemos tener el chat de Steam justo aquí. Nuestro perfil indica que estamos jugando Eden Eternal. El tiempo del juego se va a acumular. Y ahora tenemos acceso a todas las características de Steam jugando Eden Eternal Vendetta. Ahora, explicación rápida para volver a tener el servidor oficial en Steam. Es simplemente hacer exactamente lo mismo. Solo que con el servidor oficial cambiando el nombre de la carpeta a Eden Eternal Vendetta. Y el Eden Eternal oficial que le hemos cambiado el nombre. Solamente lo regresamos a como era Eden Eternal. Y en Steam simplemente vamos a quitar lo que pusimos en parámetros de lanzamiento. Vamos a quitar el guión G. Y podemos ejecutar normalmente el juego. Y eso no hay ningún problema. Y eso es todo. Espero que les haya servido. Y espero que se sigan divirtiendo con este grandioso juego. Nos vemos hasta la siguiente. Y muchas gracias. Compártanlo y denle like si les ha servido. Si les ha gustado.